Gitana Ven y quédate conmigo, dame el corazón Vida mía estoy muriendo lento en mi prisión Anda dime lo que sientes, quítate el pudor Y deja de sufrir, escapa con mi amor Después te llevaré hasta donde quieras Sin temor y sin fronteras Hasta donde sale el sol Contigo sueca atrás de lo que sea No me importa lo que venga Porque ya sé a dónde voy Soy tu gitana, tu peregrino La única llave de tu destino El que te cuida más que a su vida Soy tu ladrón Soy tu gitana, tu compañera La que te sigue, la que te espera Voy a quererte aunque me saquen el corazón Y aunque nos cueste la vida Y aunque duela lo que duela Esta guerra la ha ganado nuestro amor Esta guerra la ha ganado nuestro amor Y aunque nos cueste la vida La que te espera Y aunque nos cueste la vida Aquíândra